¿Ese es el Wolverine? Uy, ese es... Uy, loco, les voy a bajar, les voy a bajar Sigan subiendo, sigan subiendo, sigan subiendo Muertos Van a morir Adiós Ambos Pum, pum Ok, te reviento, te reviento, te reviento ¡Bum! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Nice Queda uno, gente ¿Qué tal que te comandan? Soy T7C, espero que estén bastante bien El 4 video del Fortnite El otro día estaba haciendo las misiones para conseguir la versión final del Iron Man Y salieron dos partidas, dos wins muy distintas Porque una de ellas fue prácticamente con un lobby lleno, lleno de bots Y la otra partida sí fue un lobby normal, un lobby con gente real Y van a ver ese contraste, ¿no? Y van a ver por qué me tocó ese lobby lleno de bots Y por qué después me tocó un lobby normal En este también van a ver un clip de un men que se hace pasar por el Wolverine La verdad no es tan buena idea Y nada, gente, espero que les guste Se agradece ese likeazo, por supuesto Se los dejo ¿Ese es el Wolverine? ¿Ese es...? ¿Ese es el original? ¿O es un... una persona? Es una persona, ¿no? El Wolverine no se mueve así ¡Qué pendejo! ¡Loco! 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 ¡Casi me la como, huevón! ¡Hola cagada! ¿Qué fue con ese Wolverine? Casi me trago todos sus mentiras ¿Qué tengo que hacer? Encontrar un camión, ¿no? Uy, qué buen glider ¿Este es un camión? Oh, así de fácil. Acá habrá una grieta cerca, seguro, ¿no? El pepe A ver si no han reventado los carros Ni los han tocado, gente Ya hice la misión, ¿no, gente? O me meto otro pique Ahí está, sí Como que no mucha gente ha venido a las industrias, ¿no? Toma Oh, mi puntería está hasta la mierda Yo dije, este es el verdadero ahí, ¿no? O sea, pobrecito, güey En principio he jugado mal Yo pensé que era el Iron Man en el bot Porque veo que nadie ha tocado tanto las industrias, ¿no? Por un momento pensé que era el bot Pero cuando vi que sacó su escopeta Uy, ya estamos ready, gente Uf, 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 uf Con puntería basura Y solo por esa cosa de la metralleta O sea, más allá de que no le di mis balas Di mis balas a sus estructuras Y eso lo asustó al pobre ¿Están haciendo teaming estos hijos de perra? ¿Por qué nos atacan entre ellos? ¡Qué pendejo, güey! Muere Ok Oye, gente, no se atacaban ¿O eran bots? O de verdad están haciendo equipo Si eran bots, ¿no? Sí, es lo más probable Es lo más probable, sí Por la forma en que jugaron también como que Esto pasa Oye, esto pasa siempre que no juego un día a este juego Siempre que dejo un día de jugar La primera o segunda partida O las primeras partidas son así Me meten bastantes bots Al final recién están las personas Mira, por ejemplo, estos dos también Mírenlo Estos son bots, güey Hay que espectarles desde cerca Mírenlo, mírenlo La épica Holy shit Crack Mira, se va y ni siquiera recoge Ni siquiera recoge el El loot O recoge, manito, recoge Mírenlo Mírenlo Ah ¿Dónde están las personas reales? Deben estar por acá Acá, acá están Estas sí son Personas ¿Puedo usar? A ver, mira, mira Gente, gente Ya sé dónde está uno Voy a hacer esto Ahí está No puedo usarlo No puedo usarlo No puedo usar mi poder con el helicóptero Me acaba como me ve, ¿no? De vez en cuando No, no dispara No ataca Ahí está Esas son las personas, miren Esas dos son Son personas Totalmente Nuestro amigo el bot Acaba de encontrar un loot Me está observando De vez en cuando Somos cinco Ahí están dos Acá estamos dos Falta uno Uno me está viendo Me va a esperar Ok Me va a esperar Yo voy hacia ti Destrozada tres, papá Quedamos tres, gente Uno de ellos es el bot Uno de ellos es el bot, gente Estoy segurísimo Ese tenía bot, ¿no? Ok, acá está Aquí hay una persona Ok Esta no sé si considerarla tan win Que digamos Este no era bot, creo O sí No sé, ya Quería asegurarlo nomás Yo he visto Steve para Smash Sí, sí lo he visto Y se renueva justo a inicios de año Joby Joby, Joby Gente, como siempre Les recuerdo Tener a un creador Ahí en la tienda No cometan el mismo error que yo Y tienen que ver Que tengan un puto Y se diferencia del blanco Sí usas el código Sejo con C y 3 al inicio Sejo Sí, 3 jokes Es Sejo Sejo crack Ey, es Sejo Sejo Aparte de llevarte mi corazón Podría salir en uno de mis videos Oh, shit, man Esos disparos que me dio en el aire A ver, la última misión Para conseguir gente A Tony Digo, a Horacio Iron Man Dice Emote como Tony Stark Dentro del Ah, ok Nice Nos transformaremos en Tony Stark Seguidamente Y el gente Nos transformaremos en Let's go Iron Man Ahí está Hermano mío Gracias por no atacarme Ok, gente Ya está Ahí está, gente Conseguimos la última skin ¿No? A ver Ok, más gente de la que pensé Oh, shit Es que alguien va por eso Me va a matar Nice Oh ¿Cómo que nadie agarra esto? Dije que alguien lo agarró Ese me va a matar Y no Es una persona abajo ¿No? Jojo Bueno Oh, gracias Perfecto Espero no encontrarme ningún ratón acá Por favor Nice Ese se lo va a comer Ese se lo va a comer Ese se lo va a comer No No se lo ha comido Son dos personas ¿No? Ok Puedo bajarles ¿Ah? Ah, mira Ok Uf, este tenía esto Tuve suerte En no sacar la cara Si no Me destruía Ok, gente Dominamos Las industrias Stark Con Iron Man Uf Tenemos que irnos a la verga ¿Me llevo el otra habilidad? ¿O no? ¿Estará el helicóptero? Ah, sí Gracias Nice ¿Qué fue eso, güey? Ah Ah, ok, ok Uy, loco Les voy a bajar Les voy a bajar Les voy a bajar Sigan subiendo Sigan subiendo Sigan subiendo Sigan subiendo Muertos Van a morir Adiós Ambos Pum Pum Oh, shit Qué buena kill Qué buena skill Cómo no le doy Ni una, güey Cómo no le doy Ni una La concha de semana Ok, gracias Le doy una Le doy una Ah, he dejado el poder ¿Por qué dije esto? Quiero llevarme el sniper ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Qué cosa lo dejo? ¿Qué dejo A cambio del sniper? Mis dos minis, ¿no? Ok, mis dos minis O esas dos kills Y esos dos Ni siquiera se dieron cuenta Que estaba ahí Porque yo Cuando estoy en una pelea similar Y veo que un helicóptero se acerca Automáticamente pienso Ahorita nos va a bajar Y ellos Les llegó a los pinchos Siguieron peleando Ok, son Otra win Que fue, gente Esta win Sí Sería buena Porque Creo que No han sido bots O sea, por lo menos Esos dos que se han caído No han sido bots Cinco Quedan cinco Ok No estaría mal Terminar con una win Gente Ok Necesito materiales Ahora que veo Voy a dejar el helicóptero Porque No quiero llamar la atención Tiene que estar por ahí Alguno Estoy segurísimo Así que estaba quieto Ok Te reviento Te reviento Te reviento Boom Oh shit Oh shit Nice Queda uno, gente ¿Dónde estará el último? ¿Saben qué? Voy a agarrar Otro poder Vamos Vamos, gente Vamos a usar el poder de Wolverine Y este Como combo Ok Ok, gente Este es Este es Ok, nos curamos Nos curamos, loquito Tiempo, tiempo, tiempo Oh Let's go Oh Dos wings en un día, gente Me habría gustado matarlo con las garras Pero es bien difícil Ya lo probamos antes Y no me quería arriesgar Vamos Tú que aún no te has suscrito Deja de hacer tiltear a Willy ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco? Y reviente ese botón rojo de una vez ¿Tanto que mi rey? ¡Sí! ¡Sí! Y esta gente, espero que les haya gustado Ese contraste entre esas dos partidas Entre esas dos wins Así que nada El Iron Man está muy bien hecho en el Fortnite La verdad Me gustó bastante el diseño Y encima terminamos ganando O sea Se abre ese like, gente Se aprecia ese likeazo que le dejan Y nada Así que ya hasta este minuto Comenta la palabra clave Iron Man Como tiene que ser Así que nada Nos vemos Yo soy Sejo y Wey A la mierda Chau Gracias